El respeto exquisito en el comportamiento de nuestras Fuerzas Armadas y, por lo tanto, la conveniencia a nuestro entender de que les dejemos fuera de, no digo de la pendencia política, que es lógica, pero de la estridencia política. Es decir, no se merecen la estridencia política con la que aquí, en cinco minutos, cada uno se ha manifestado. Apoyemos y busquemos los puntos de acuerdo para sacar, digamos, yo insisto, no de la pendencia política, que es legítima, de la estridencia política, que es lo que hoy han manifestado ustedes aquí. Y busquemos los puntos de acuerdo y de apoyo. El ministro viene la semana que viene dos veces, en el mismo día, el día 30. Momento bueno para no decir que el señor ministro no quiere venir, cuando dentro de una semana y en un periodo extraordinario el ministro va a venir por la mañana y por la tarde. El ministro lo que usted no puede decir cuando es innecesario. Esas comparecencias sí son necesarias. Sí son necesarias y va a venir anticipándose y a petición propia. Gracias. 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 Gracias.